Hola como están yo soy Luis y que me venían hoy en el título de este vídeo pues no sé si se notó pero estamos obviamente en diciembre y pues estamos con unos amigos y vamos a hacer como el recorrido estamos haciendo el que recorrido como por toda la ruta nadieña que hacen por aquí así que vamos a estar haciendo eso y si vamos a comenzar con este vídeo de una vez para que no se pierdan nada bueno me acabo de dar cuenta que casi que no les preparé como nada como una introducción en sí a que íbamos ayer así que bueno primero fuimos a la plaza de Bolívar y vimos en internet que había un show de luz espirotecnia en que contaban la historia de Bogotá en que hacían como acolación a temas medio políticos, contaban como de arquitectura, mostraban como la colonia y también mostraban algo de historia Bolívar hace su entrada triunfal en esta plaza elevar el monumento consagrado a nuestra reconciliación Bolívar suena con libertar todo el territorio americano y formar un gran país al que llamará la gran monóloga Bolívar suena con retorno La música, tus pensantes crean por el mundo. En precolombina donde mostraban la formación de dioses, del origen de las cosas, así como el sol, la luna, lo mostraban todo de una manera bastante artística, como es el oro que es algo importante aquí en Bogotá y así, que es importante aquí en Colombia y así. Y lo fueron mostrando con todas estas representaciones, con pirotecnia, con proyecciones en la plaza principal de aquí del centro de Bogotá. Y nos lo fueron mostrando de esa manera. Y nos pareció bastante bonito y como pueden ver es como bastante bien producido porque muestra todo lo que normalmente nosotros vemos. Casi que en un museo lo hemos mostrado de una forma distinta, lo hemos mostrado con bailarines, obviamente con la pirotecnia y así que se veía como súper bonito proyectado todo. Y es como un plan, como súper diferente para hacer aquí en la capital. Me puse a mí por eso y me puse a mí por eso porque está normal. Y lo puse para que sea más escuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Somos cinco. ¿Algo? ¿Mucho? Vimos como que bastantes luces, caminamos bastante, comimos software y ya. No fue como interesante, pero sí les quise como contar como qué pueden hacer para esta temporada en diciembre en Bogotá. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Que comenten, que le den like a este video y que me comenten qué parte más les gustó y que lo compartan y que nos seguimos viendo por aquí.